¡Venidos todos nuevamente a nuestro programa Te Veo, Te Hablo, Te Cuento! a través de nuestro canal Gabrielinas en Acción. Este programa será especial e interesante porque estaremos con nuestros amiguitos de 4 años de la inicial 090 Residencial San Felipe y a más los superhéroes de la lectura. ¿Para qué sirve la lectura? La lectura hace que aumente nuestra curiosidad y conocimientos, aparte de que nos mantiene informados con todo lo que ocurre a nuestro alrededor, así que despierte nuestra imaginación. La lectura hace que nos conectemos con otros personajes y a veces ponemos en el lugar de otras personas y pensar como ellos. Activa nuestra memoria, hace que tengamos una mejor concentración, nos permite explorar el mundo desde un libro, nos facilita la comunicación que podemos tener con las demás personas, pero lo más importante es que nos permite crear como seres humanos. ¿Por qué es necesario leer? La lectura en todos nosotros es una de las actividades más importantes, ya que nos ayuda a fomentar nuestro desarrollo intelectual y creatividad, haciéndonos que vayamos más allá de lo que vemos. El leer nos aporta muchos beneficios muy buenos en nuestra vida diaria. Es importante que nosotros leamos un libro por lo menos una vez al mes, ya que esta actividad nos permite estimular fácilmente nuestra imaginación y nuestra función cerebral. Asimismo, nos ayuda a todos a tener un mejor vocabulario, desarrollar nuestro cerebro para poder comprender. Como estudiantes, ¿por qué es importante leer? La escritura, al igual que la lectura, son instrumentos de aprendizaje que más utilizamos nosotros los estudiantes. Es muy importante que transformemos el aula en un lugar donde logremos reunirnos a leer y luego dialogar sobre nuestras lecturas. Gracias a la lectura, ampliamos nuestro vocabulario. Esto nos ayuda a expresarnos mejor, pero también hace que logremos aprender sobre temas de nuestro interés e ir más allá al ponernos a imaginar lo que se dice. ¿Qué me da la lectura? La lectura es un hábito que puede mejorar nuestras condiciones sociales y humanas de cualquiera que lea. El leer nos permite pensar con reflexión y desarrollar los aspectos cognitivos del cerebro, lo que ayuda a ejercitar todas las células y estar siempre activos para cualquier actividad que realicemos en nuestra vida cotidiana. El leer nos lleva más allá de la experiencia aquí. Y ahora al leer no nos limitamos a lo que oímos y vemos a nuestro alrededor, sino que la lectura nos hace ir más allá e imaginar lo que estamos leyendo. La importancia de la lectura en los niños. La lectura es muy importante en los niños. Ayuda a que los pequeños estimulen su imaginación y creatividad, haciendo que se sientan más interesados por las cosas que los rodean. El hecho de que diariamente lean una página de un libro adecuado para su edad hará que ellos mejoren su vocabulario y desarrollen su agilidad mental más rápido. Es importante, desde que aprendan a leer, intentemos inculcarles el hábito de la lectura a ellos, ya que así conseguiremos que se familiaricen con el lenguaje más rápido. La lectura nos enseña conocimientos muy importantes. Beneficios de la lectura en los niños. Cuando los niños leen constantemente, aprenden a tener una mejor concentración. Estimulan su pensamiento crítico. Los libros permiten que los pequeños ejerciten su cerebro mejorando su vocabulario y ortografía. Beneficia el desarrollo de sus habilidades. Los libros ayudan a que se expanda y estimulen su imaginación. Al leer mantienen su mente más ocupada. Les ayuda a la concentración y además estimula sus sentidos y entender mejor el mundo exterior. Con la lectura, damos una herramienta indispensable para su desarrollo y autonomía, ayudando a tener una buena comunicación para expresarse de una mejor manera. Queremos agradecer a nuestros superhéroes de la lectura de la inicial 090 Santa Rosita de Lima, residencial San Felipe, por ser parte de nuestro programa Te Veo, Te Hablo, Te Cuento. Y a ustedes por vernos y escucharnos. No se olviden de darle like, suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para ver los siguientes programas que estaremos publicando en nuestro canal de Gabrielinas en Acción. Nos vemos en un siguiente programa. Adiós.